Damos la bienvenida a nuestro especialista en cirugía plástica, el doctor Alberto Calvo, desde la clínica La Luz. Ya está con nosotros el doctor Alberto Calvo, aquí es nuestro cirujano plástico. Buen día, doctor. Hola, hola, gracias por venir. Igualmente, gracias por estar aquí siempre escapándose de todas sus cirugías usted. Doctor, ¿a qué le llamamos una rinoplastía secundaria? Ya hemos hablado anteriormente de las rinoplastías, pero ¿por qué llamarles secundaria? Secundaria es la persona que ya ha sido operada. Es una persona que se ha hecho la rinoplastía hace un tiempito, un año o hace años y por motivos diversos no está conforme con esa cirugía. ¿Esta cirugía que se realiza por segunda vez en el mismo lugar, por decirlo así, es riesgosa, es más difícil, se obtienen los resultados que uno quiere? Sí, el riesgo es igual que en la primera cirugía. Generalmente en la rinoplastía el principal riesgo es el sangrado, que es durante las 24 horas. Siempre pasa eso y hay que cuidarse un poquito. La diferencia entre la secundaria y la primaria es el tiempo que demora, la minuciosidad y el cuidado que hay que hacer, porque es una nariz que ya ha sido modificada. Generalmente la hacemos abierta. Cuando uno dice abierta es que hacemos un cortecito acá y levantamos la nariz. Aunque no todos los casos son para abierta, pero por lo general ese es como entramos para operar. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver lo que ha hecho otro cirujano. Tenemos que ver. Y a veces es una cirugía de aumento, o sea, tenemos que añadirle algo, porque a veces al paciente le hicieron la naricita muy respingadita y muy hondidita, y de repente a la jovencita le gustaba, pero de un poco de tiempo después ya no le gustó tan artificial. Entonces hay que añadirle, por ejemplo, cartílagos. Y tenemos que obtener esos cartílagos de algún lado, a veces de dentro de la nariz, a veces de la oreja, o si es mucho, a veces de la costilla. Todo eso añade complejidad a la operación. Entonces que una rinoplastía demora una hora, una secundaria demorará un par de horas. Un par de horas. Sí. Pero en realidad, o sea, esto es una noticia para las personas que están viendo en casa el programa y que de pronto tienen esta situación, que se hayan operado, se han hecho su cirugía, su rinoplastía y que no hayan quedado o conformes de cómo se la hicieron o que pasó el tiempo y hay algunos cambios, ¿verdad? Sí, y vemos en la televisión eso, actrices del cine que la vemos un tiempito con la nariz y después con los años vemos que es otra. Eso sucede, eso sucede. También pasa en los pacientes que han sido operados los niños fisurados, esto que tienen su labio hendido, ¿no? Entonces ellos los operan de chiquitos y de chiquitos se le ve bien la nariz, pero va aumentando, van pasando los años y como sus cartílagos y sus estructuras están operadas y son distintas, cuando están jóvenes ya la nariz no se ve bonita. Entonces hay que reoperarlos. Perfecto doctor, muchísimas gracias por hablar de este tema, súper interesante y ustedes amigos ya saben que el doctor Alberto Calvo está aquí en la clínica La Luz, cerquita nomás de usted aquí en su sede en Lima y también saludos por supuesto la clínica La Luz en Tacna. Ahora estamos en Lima, en Tacna y hemos abierto otro local en San Martín de Porras. Por supuesto, muchas felicidades doctor Calvo, lo dejo entonces atendiendo y nosotros volvemos con más amigos. No se muevan. Gracias, chao.